Por fin vamos a tener un Samsung Galaxy S8 Mini Hola amigos de TSK Tech, como están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo las filtraciones que hay del Samsung Galaxy S8 Mini El cual según podemos ver va a ser lanzado este 21 de Mayo Un teléfono que va a venir con el mismo diseño de su padre, o sea el Samsung Galaxy S8 Pero con características un poco más recortadas Y como podemos ver en las imágenes que se han filtrado del dispositivo Va a venir en un color negro y también en un color rojo intenso el cual se ve espectacular En cuanto a las características que se han filtrado de este teléfono Es que va a venir posiblemente con una pantalla de 5.8 pulgadas con tecnología Full HD Plus Además de que va a venir posiblemente con un Snapdragon 660 4 GB de memoria RAM y una batería de 3000 mAh Bueno gente ya para ir finalizando con este video informativo El teléfono como les dije anteriormente va a ser lanzado al parecer el 21 de Mayo Y va a ser lanzado en China, no sé por qué en China lanzan lo mejor Pero un día será Y según especulaciones en la presentación del teléfono van a decir si va a llegar a Latinoamérica y también a Europa Y espero que sea así ya que sería una muy buena opción para comprar Y bueno gente eso ha sido todo por este corto video informativo Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y también recuerda comentar aquí debajo Que opinas tu acerca de estas características que se han filtrado de el Samsung Galaxy S8 Mini Y hasta la próxima entrega de TSK Tech